¡Johan de Amaris! ¿Está bien? ¡De Amaris! ¡De Demadis! ¡De Demadis! ¡Johan de Demadis! ¡Y Alicia Velasco! ¡Fuerte abrazo para alguien! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fotógrafa! ¡Voy a grabarles el show! ¡Fuerte abrazo! 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 ¡Agua! 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 El otro día me vieron y yo tenía que encender una vela en la casa y me dijeron que me habían cortado la luz y la mirada estaba grabando y se volvieron moviendo por las pelitas y los delitos ¡Agua! 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 ¡Gracias! ¡Interior!